en este vídeo vamos a mostrar las distintas partes que conforman un sarmiento vamos a utilizar este sarmiento a modo de ejemplo y bueno pues tenemos como elemento más importante para diferenciar son los nudos y sus correspondientes entre nudos de acuerdo en cada nudo siempre vamos a tener dos yemas una yema que es la yema latente que es la que en este caso brotará la primera la primavera siguiente y otra yema que será que habría sido la yema anticipada que en este caso se ha caído o en otros casos nos da lugar como vemos en el en el nudo siguiente a un anticipado a un nieto vale opuesto a las yemas en los mismos nudos nos encontramos o bien racimos o bien zarcillos aquí este zarcillo se nos se nos ha se nos ha secado y se ha caído al no haber encontrado apoyo a en ningún sitio o como vemos en el siguiente pues no tenemos nada esas son las tres tipologías que tenemos de situaciones en los nudos bien si vamos a lo que es la configuración de las yemas la primera cosa que tenemos que saber es que las yemas son yemas alternas esta sería la yema de rango 1 yema de rango 2 yema de rango 3 yema de rango 4 la que estaría aquí detrás yema de rango 5 etcétera y todas estas yemas están en lo que llamamos un plano filotáxico están en un mismo plano de manera alterna de forma que si una vez la yema está aquí la vez siguiente estará aquí y así sucesivamente este hecho es muy importante para la poda porque nos permite discriminar dos canales de flujo preferente de savia la savia que irá siempre por este lado o la savia que irá siempre por este otro lado y es algo que hay que tener muy en cuenta a la hora de ubicar las heridas que hacemos con la poda en cuanto a la estructura de las yemas hemos empezado hablando de la yema de rango 1 pero no tenemos que olvidarnos de que aquí debajo debajo de la yema de rango 1 está la yema ciega es una yema que no cumple tanto el plano filotáxico de hecho es frecuente que esté parcialmente girada respecto a dicho plano y es otro aspecto que hay que tener en cuenta cuando por la razón que sea decidimos prolongar utilizando esa yema porque tenemos que saber que es más fácil es más probable que se nos gire la planta además de esa de esa yema ciega tenemos aquí un montón de yemitas que son las yemas de la corona que son yemas muy pequeñas que apenas se ven pero que en situaciones de helada etcétera pueden servir de estructuras de reemplazo y en el caso de la poda que nos ocupa para lo que nos pueden ayudar es a contribuir con su pequeño desarrollo a que una parte de la planta siga viva y digamos vascularice y la planta pueda defenderse mejor de esas heridas bien ahora vamos a cortar este sarmiento para ver un poquito en detalle algunos de los aspectos relacionados con con el mismo vamos a aprovechar este sarmiento para en primer lugar explicar a qué nos referimos cuando decimos hacer un corte a la corona en este caso vemos muy bien cuáles son las yemas de la corona y cuando nosotros decimos que cortamos a la corona haríamos el corte por aquí si nosotros cortamos más arriba estaríamos dejando la yema ciega y si hicieramos el corte por aquí lo que estaríamos haciendo es no respetar esas yemas de la corona y provocar una herida con un cono de secación muy importante que afectaría a el desarrollo posterior de la planta entonces el corte correcto sería este porque aquí se ven muy bien esas yemas otro aspecto muy importante a conocer de la anatomía de los sarmientos es la diferente configuración de los vasos en los nudos y los entrenudos así en el entrenudo vemos que la madera no es continua vemos que en el interior hay una parte marrón más esponjosa que es la médula lo que vemos en verde clarito serían los vasos de el silema por los que circula la savia y en el nudo tenemos una configuración diferente porque es en este punto en el que nos aparece el diafragma se ve aquí muy bien como la estructura es continua la médula prácticamente desaparece y son estos puntos los que cuando hablamos en poda de que tenemos los dos canales de savia uno por cada uno de los dos planos los dos lados del sarmiento es precisamente en el diafragma donde hay como una pequeña rotonda que sí que permite que haya un paso de savia de una parte del sarmiento a la otra si hacemos este corte en longitudinal vamos a ver muy bien esta estructura vemos cómo está la parte de la médula que aquí se ve claramente como es mucho más esponjosa vemos la parte del diafragma y vemos como aquí se produce esta conexión entre los dos lados del flujo de savia de la planta es importante tener en cuenta que cuando nosotros hacemos un corte en un pulgar por ejemplo muy cercano a la yema que queremos que brote es muy fácil que esta madera se nos desequen y nos entre dentro por eso la recomendación siempre es alejar el corte de forma que tenemos una madera de protección que nos evita pues que haya una entrada o una desecación por parte de los hongos de la madera de la vid en lo que podemos ver dentro de un entrenudo se diferencian muy claramente lo que sería la médula que es este tejido más esponjoso que vemos aquí tendríamos todo lo que la rodea que se ve verde verde clarito que son los vasos del silema que es por donde circula el agua y los nutrientes principales la savia la savia bruta y justo entre la corteza y el silema encontramos una capa verde oscura que aquí se ve un poquito mejor que es el floema y es el floema por donde circula pues los foto asimilados que produce la planta están justamente debajo de la corteza la planta cuando crece cuando crece un sarmiento lo que hace es alargar desde el punto de conexión del cambio en que está entre el silema y el floema de forma que el floema se amplía hacia afuera y el el silema digamos está en la parte de dentro de este desprendimiento desde que luego sale la corteza que en una cepa adulta pues vemos como el ritidoma y y y y y y y y y Gracias.